hola nuevamente amigos de youtube les habla tefe coyote fe uno y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta está en relación con el equipo ferrari bueno como ustedes saben ferrari ya le puso un nombre oficial a su nuevo automóvil a su nuevo monoplaza para esta nueva temporada 2015 el nombre oficial del nuevo monoplaza el equipo ferrari es sf 15 t ese es el nombre oficial del de nuevo auto del equipo ferrari del equipo de maranello como sabemos esta semana este 30 de enero se será la presentación oficial será desde será online de este maranello la ciudad de donde está la casa matriz de ferrari y bueno y además sabemos que el encargado del primer baile de este nuevo automóvil será el tetra campeón alemán sebastian fettel y además como sabemos aparte de fete el kimmy raikkonen será él el campeón de 2007 el finlandés kimmy raikkonen será el que lo maneje también y bueno y con esto espero que ferrari pueda al fin mejorar sus resultados que como sabemos tuvieron muy malos en los años anteriores así que espero que pueda tener éxito ferrari en este nuevo año 2015 y como sabemos la temporada de la fórmula 1 empezará oficialmente el próximo 15 de marzo desde australia como casi siempre ha empezado cada temporada cada temporada la fórmula 1 bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 adiós que estén todos bien cambie fuera